Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre Anarel, vamos a continuar con nuestra guía de Faro New Vegas, vamos a enseñaros en que localización estamos, porque vamos a hacer una misión que empieza no muy lejos de aquí, cuéntanos Anarel. Estamos en las granjas de la RNC y vamos a ir aquí cerquita, a un sitio, donde vamos a sacar una nueva misión. Una quest, pero un poco secundaria, ¿no? Sí, algo que no... en fin, una de estas misiones que dices, anda, eso existe y yo ni lo conocía. De esas que nadie te pide a no ser que tú vayas a hablar con la persona en concreto. A no ser que vayas al sitio. Así que os vamos a enseñar que está por aquí cerca el sitio, con quien tenéis que hablar, para poder empezar esta pequeña misión. Este sitio, oficinas Aerotech. Bueno, lo que queda de ellas. O lo que queda de ellas. Aquí está. Es un sitio donde está lleno de refugiados de la RNC. ¿Refugiados? Gente... ¿O gente que apoya la RNC? Claro, gente de la RNC. ¿Soldados? ¿Civiles? No, civiles. Están por aquí. Bueno, no es que estén muy protegidos, la verdad. Y bueno, este sitio está un poco hecho polvo. Sí, bueno, hecho polvo se queda corto. Es un desastre, porque me dices que aquí vive gente, que si no pensaría que es parte más del yermo. Ya ves. Hay un oficial de la RNC por aquí. ¿Con quién tenemos que hablar? Para ayudarles de alguna manera. Tenemos que buscar a un tal Frank Weathers. Frank, buscamos a Frank. Tú no eres Frank. Uy, qué mala cara. Es un necrófago, ¿qué quieres? Ah, no, es que llevo dos días seguidos jugando ahí al WoW y me he quedado así. Porque claro... Se ha quedado así, ¿verdad? Sí, si también tiene mal aspecto puede ser el LOL y tal, pero... Vamos a ver, ¿dónde estará? Es un tío castaño, paliducho, que lleva una escopeta. Sí. O sea, la mitad de los personajes son así. De todas maneras, así damos una vuelta por el sitio y lo podéis ver. Los sitios están un poco, pues, como veis, hechos polvo. Obviamente, si sois enemigos de la RNC, no entréis alegremente. Y si entráis, poneros ropa de la RNC para ir disfrazados y que, bueno, no se ataquen. No hay gran cosa en estos sitios, la verdad. No hay gran cosa ni dentro ni fuera. Mira, hay un pachete ahí clavado. Jue, pero en la cabeza de la lady. Sí, sí, sí. Y en el gentleman, mira, le han pegado en sus partes íntimas. Ahí, ¡pam! Vale. En fin. Dios mío. Los edificios están hechos polvo, pero el tal Frank está en la tienda esta. Vamos a ir a esta tienda. ¿Cómo estarán los edificios? Bueno, los habéis visto, pero ¿cómo están de mal? Que es mejor ir a una tienda de campaña montada que al edificio. Ya ves. Bueno. Este tío de aquí es Frank. Eh, hola. ¿Qué puedo hacer por ti? Más bien, ¿qué podemos hacer por ti? Me llamo Frank Weathers. Soy agricultor. Tenía cientos de acres cerca de Young Town. Bueno, era agricultor. Supongo que ahora ya no me queda nada. Ya no le queda nada. A Narel no tiene ningún motivo para vivir ni para luchar. Pues por la misma razón que todo el mundo. Pensé que me haría rico con el juego y que jamás tendría que arar esos malditos campos. Solo quería mantener a mi familia. Y ahora ya los he perdido. A todos. Que Dios me perdone. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Estábamos cruzando el Mojave, no lejos de Searchlight, cuando un grupo de negreros de César salió de la nada. Se llevaron a mi familia. Oh, no. Y a él, ¿no? Qué raro. Normalmente les gusta hacer más esclavos hombres porque los convierten en soldados o simplemente tienen más fuerza. Pueden decirle por qué a él, ¿no? Claro. Yo, Dios me perdone. Tuve que largarme de allí. ¿Qué? Y dejé a mi familia en manos de esos carniceros. No pasaría en que no me odie a mí mismo por ello. ¿Será pedazo de cobarde? Abandonó a su mujer y a sus hijos y se largó de allí. Oh, venga, Frank. No es nada bueno. No es nada bueno. No. Venga, sí. Ríete de mí. Nada de lo que digas me hará sentir peor que esta vergüenza. Bueno. Vamos a ayudarle a ver si podemos envendar el pedazo de error que he cometido. Tenemos que encontrar a la familia de Frank ya que él fracasó estrepitosamente. Más que fracaso, bueno, huyó como un cobarde. Nosotros vamos a ayudar a esa pobre mujer, a esos pobres hijos. Y para ello, ¿cuál es el lugar al que nos tenemos que dirigir? Pues como ha dicho, tenemos que ir a Cottonwood Cough, que está aquí abajo del todo. Pues vamos a algún lugar cercano, ¿no? No, no, sí. Lo tengo sacado. Ah, vale, que lo tienes sacado. Perfecto. Que no me acordaba de ese lugar. Y pensaba, ostras, como tengamos que ir hasta allá andando. No, no. Hombre, había algún punto cerca, pero... Madre mía, está abajo del todo. ¡Sui! A ver... Bueno, ya estamos aquí. ¿Sabéis que hacemos guías completas comentadas a 1080 y usamos gráficos de mods? Como podéis apreciar. Mods de gráficos. Gráficos de mods. Yo, yo. Claro que sí, será como lo digo. Bueno. Y que solo afectan al aspecto visual, ni a la historia ni a las habilidades. Por lo tanto, esta guía te sirve, aunque estés jugando el juego sin ningún mod. Solo que si ves nuestra guía, sí que vas a apreciar unos gráficos mucho más bonitos y algunos detalles. ¡Oh, eso cielo azul! Mira, qué bonito. No puedo dejar de mirarlo. Y si no, podéis mirar un poco el culo de la chica también. Ambas cosas. Bueno, aquí está este campamento de la legión. Cuidado si os odia la legión, porque si no... Nosotros nos hemos mantenido neutrales para evitar, por ejemplo, un gran problema aquí. Vale. Claro que sí, hombre. Lo pronuncias fatal, pero no pasa nada. ¡Ave! Todos, todos aquí pronuncian mal... ¡Ave con fideos! Todos pronuncian mal... Eh... Eh... Dios mío. No tienen ni idea de cultura romana. Bueno, aquí está la familia. Como veis, están los pobres... Está el Sammy... Encerrados. Y... Supongo que son... Kenny... Kenny... Y... Y la señora. O sea, que tiene un hijo y una hija. Ten piedad de nosotros. Te suplico que nos liberes. Está pasando muy mal. ¿Cómo lo capturaron? Bueno, Frank me ha enviado a liberarte. Claro. Que ese hombre sabe dónde estamos. Y yo que pensaba que las cosas no podrían ir peor. ¿Qué? Sabemos que no tendrá el valor de venir a por nosotros. Y se hubiera acabado en este corral con nosotros. ¿Cómo te capturaron? Llevan un collarín. O sea, un collarín bomba que se intentan escapar. Esplota. Eso pasaba con los negreros en el Fallout 3. Pues aquí también. ¡Oh! Un grupo de saqueadores de la legión tendieron una emboscada a mi familia cerca de Searchlight. Y Frank huyó, el muy cobarde. No tengo ni idea de dónde está. Pero al menos nos hemos librado de sus abusos. ¿Qué? ¿Abusos? No se lo huyó como un cobarde, sino que maltrataba a toda su familia. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Su trabajo hace unos años no ha sido el mismo. La tomaba con nosotros por cualquier tontería. Estábamos intentando huir cuando apareció la legión. Me alegro de que saliera despavorido, pero la esclavitud no era lo que esperaba encontrar. Bueno, queremos saber qué podemos hacer. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Frank! Cada vez me caes peor. Te estás ganando un tiro en la cabeza y con motivos, además. Podéis intentar desactivar los explosivos con 50 de explosivos, pero hay una manera más fácil de todo esto. Yo sé que la habilidad de explosivos no es algo que se suele subir habitualmente, por lo menos nosotros no lo hemos hecho casi nunca. Hay una opción más fácil. Canyon Runner es el esclavista. Ajá. Y es con quien tenemos que hablar para liberarlos. Podemos pagarle 300 chapas por los esclavos. Y él hará la vista gorda. O con... Conversación. Con conversación, con 50 conversación, podemos convencerle que la familia tiene una terrible enfermedad y que los libere. Sí, porque no solo les pueden contagiar a ellos, sino también a otros esclavos. Así que vamos a hablar con ellos. Tenemos suficiente conversación y yo creo que a estas alturas vosotros también. Si no, podéis tomar una revista, como siempre. Ave, ¿has venido a vender o ofrecer capturados? ¿Capturas? Te refieres a esclavos. No, no, no. Aún no se han ganado el derecho a considerarse esclavos. Los tres del corral no son más que capturados. Soy un experto en esclavismo, así que sé de lo que hablo. ¡Oh! Cuando nos vamos al fuerte, pondré a esos tres en vereda y haré que suden sangre. Esto no es más que un área de retención. Y aquí lo único que hago es valorar su estado de forma y decidir si los envío. Bueno, bueno, por lo visto entiende de esclavos y entiende mucho. Y a ver, ¿por cuánto me saldrían? Para serte sincero, es un trío en baja forma. Prefiero tener algo de dinero extra para comprar suministros o capturados de mejor factura. Hay un chico demasiado mayor para formarlo como legionario. Normalmente lo mataríamos, pero es demasiado débil para causar problemas. La anciana está consumida, pero podría encargarse de la casa o del jardín, siempre y cuando aprenda a mantener la boca cerrada. De las chicas, la única que merece la pena es una que tiene edad de procrear y no es difícil de mirar. ¿Qué me ofreces por el lote? Ah, la legión. Los vende como si fueran productos, ¿os habéis dado cuenta? Sí. Ah, claro. Qué simpáticos son. Bueno. Vamos a decirle esto. Cualquier idiota se daría cuenta que esa chica tiene todos los síntomas de una hipomialgia postular. Suena como si fuese el Dr. House. Sí, sí. Rápido, un diferencial tiene una hipomialgia postular. Venga. Hay que comprobar. ¿Pústula qué? ¿Es contagioso? No suena nada bien. Pústula suena contagioso. Igual que otra palabra que suena mal. Por un culo. Suena fatal. Debe 150 chapas y me arriesgo mucho. Sí. No lo sé, Rick. Parece alto. Venga. No ver las circunstancias. Parece que tengo suerte por haber conseguido tanto. Claro que sí. Aquí tiene la llave de sus collarines. Hazme caso y quítaselos antes de ir demasiado lejos. ¿Y ya está? Y ya está. No intentéis convencerle de que es malo porque él ya lo sabe y aparte le gusta. Vamos a quitarle los collarines o les explotarían las cabezas. ¿Cuándo seremos libres? Pues he comprado vuestra libertad. ¿Sóis libres? Ya podéis iros. Gracias. No sé cómo podremos agradecértelo. Pero haremos todo lo posible por compensarte en cuanto encontremos un lugar en el que instalarnos. Haces bien. Pero no volváis con el cobarde de Frank. Nunca te podré agradecer suficiente que me... ¿Les has quitado el collarín a todos? Sí, 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 sí. Ah, quitándoselo a la señora ya funciona con la familia antera. No pasa nada, no van a flotar, ¿eh? Es que digo, los hijos, los hijos. No, no, tranquila. Ah, se van, ¿eh? Ellos se largan, ahora son libres, nadie te va a decir nada porque los has comprado. Y ahora tenemos que volver con... Y decirle a Frank que es una mala persona. Y hay varias maneras de terminar la cosa. Vamos a ver. A ver, para terminar la misión tenemos que hablar con Frank. No ha sido buena persona. No. Abusaba de su familia. Se gastaba el dinero en juego. Y encima huyó cuando había problemas de verdad. Sí. Oh, Frank, no deberías estar viviendo refugiado en esta... Bajo el poder de la RNC. No, no, no. Vamos a ver. Hay varias opciones con Frank, ¿vale? A ver, ¿qué le podemos hacer? Podemos convencerle, ¿vale? De que se reúna con su familia y que arregle las cosas. Oh. O podemos convencerle de que se quite la vida. ¿Qué dice? Porque ha sido un cobarde. Oh, venga. Su familia quería huir de él. No creo que arregle las cosas. Y bueno, vamos a hablar con él. ¿Todavía no has encontrado a mi familia? En cuanto a tu familia... ¿En serio? ¿Los has encontrado? Están todos vivos. ¿Sí? ¿En serio? Dios mío, gracias. Muchísimas gracias. Espera, pero... ¿Dónde están? Y aquí tenemos unas pocas opciones. Tienes que portarte mejor, tío. Aparte que te da mucha experiencia. Vamos a decirle esto. Vale, vamos a ver. Que tu familia no te quiere. Tienes que portarte mejor. Cierto. He sido un hijo de la gran adulta todos estos años. Ah, se ha dado cuenta. Intentaré mantenerme sobrio. A lo mejor así mi familia me querrá. Y te da buen karma. Por lo tanto, es la opción correcta. Sí. No obstante, también podemos enseñarnos la otra opción. Porque como ha sido una misión cortita... Claro. Os enseñamos las dos. Yo creo que nos quedaremos con lo de buen karma. Sí. El más bonito. Vamos a decirle, por ejemplo, esto. Eso es. ¿Qué? El mismo nivel de conversación te pide, ¿eh? Cierto. He sido un hijo de la gran puta todos estos años. ¿Qué tienes que haga? Me he quedado sin Blanca y mi familia me ha abandonado. ¿Ves? ¿Qué razones tienes para vivir? Oh, aún podrías decirle que... Sí. Lo de la familia, pero... Vamos a meterme el dedo en la llaga, venga. Tienes razón. No me queda nada más. Nunca veré a mis hijos crecer. Pero sé que estarán mejor sin mí. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Le he explotado la cabeza? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No imaginaba que se iba a dar un tío o otra cosa, pero directamente... He sido una mala persona y te explota la cabeza. Ya sabes. Si has sido una mala persona, de repente te explota la cabeza. En conclusión, nunca maltrates a tus seres queridos ni a ninguna otra persona. Y si no, te explotará la cabeza. Te explotará la cabeza. Ya lo habéis visto. Y el Falun nunca miente. Nunca miente. Es muy fiel a la realidad. Vamos a cargar y vamos a quedarnos con la buena opción. Sí. Pasamos el diálogo. Y oye, te dan 1.100 de experiencia. No está nada mal. No está nada mal. Aparte, ¿sabes que es la opción más adecuada? Que él se va a reformar y lo va a hacer bien. Porque te ha dado buen karma. Sí. Y bueno, eso ha sido todo. Esta ha sido la cortita, pero emocionante misión. Siempre hay una misión, me he dado cuenta yo, Annarelle, por lo menos en el Fallout 3, en las expansiones y en el New Vegas, de salvar a unos esclavos. Sí. O salvar a unos esclavos niños. Salva a unos esclavos que... Esta misión se puede empezar mucho antes si directamente vas a Cottonwood Coff y liberas a los esclavos. Pero solo te da 300 de experiencia. No 1.100. Haciéndola así, te da 1.100. Por lo tanto, es mucho mejor. Volvemos a ese soldado de la RNC dándole también a la nuca cola. ¿Qué pasa? Que últimamente nos siguen NPCs que no paran de beber nuca. ¿La ha guardado? No. Me he visto llegar y la he guardado. Y si te separas un poco más, la vuelves a clave. ¡Ai! Para no compartirla. Vaya, vaya. No, no, no me queda. A ver si te acercas la vuelve a guardar. Ah, esta vez no. Ha sido casualidad. Yo creía que no la quería compartir contigo. No para de darle la nuca. Pues bueno, chicos, nos quedamos aquí con Arcade, con nuestro gato, que en realidad es un perro llamado Rex. Porque aquí todavía queda otra misión que descubrir. Otra misión que la veremos en el próximo vídeo. Si te gusta la guía, recuerda que la tenemos desde el principio, desde la creación del personaje hasta lo que estás viendo actualmente y todo lo que vaya saliendo, que vamos a hacerla al 100%. Completa, completa, para que no te pierdas nada. Pásate por el canal, suscríbete, que te lo vas a pasar muy bien y tenemos muchos juegos diferentes. Nos vemos, chicos y chicas, para el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!